Y hoy el Ministro de Economía sostuvo que esperaba que efectivamente el próximo año pueda concretarse el incremento del salario mínimo. Estamos hablando de una canasta básica familiar de 1.500 soles, que está bastante, por encima casi del 50% prácticamente de lo que es el salario mínimo. Ese es, digamos, el entorno en el cual se dan estas declaraciones que vamos a comentar con el ex Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Cristian Sánchez. ¿Cómo está, Cristian? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Bueno, a usted gracias. Entramos en este punto crucial, como decíamos, de la discusión de la reforma tributaria, pero claro, como todo el entorno político en el país está polarizado, a veces es difícil encontrar los puntos a los cuales se debería llegar a un consenso urgente, sobre todo en la situación económica y social que encuentra el país, ya esperamos, ¿no?, en estos tramos finales de la pandemia. En ese contexto, un incremento del salario mínimo, ¿qué es lo que significaría? Como dicen algunos, como dice, de hecho, el ex Ministro Waldo Mendoza, ¿sería, pues, un disuasivo para la inversión y para el empleo formal o es necesario este aumento, este incremento? Bueno, Enrique, en el contexto que se ha dado esta discusión, ¿no?, que es una discusión reciente, siempre han existido, como tú bien reseñas, dos posiciones, ¿no?, de quienes señalan que todo incremento de la remuneración mínima siempre va a traer perjuicios para el empleo y quienes matizan una conclusión tan radical y me parece que hasta cierto punto que esconde una falacia, ¿no?, porque no todo incremento de una remuneración mínima va a traer un perjuicio económico, quienes están en la otra posición matizan este tipo de conclusiones tan tajantes que no admiten o que parecerían estar construidas sin admitir ninguna excepción y atienden a los contextos socioeconómicos en los cuales se inserta un incremento de la remuneración mínima vital, ¿no? Entonces, yo también creo que no parece un buen razonamiento señalar que todo incremento de la remuneración mínima en todo contexto va a ser desfavorable. Ahora, si nosotros nos remontamos a la historia del debate sobre la remuneración mínima en nuestro país, hay un proceso que quedó inconcluso en el Consejo Nacional de Trabajo y Promocional del Empleo que se puso de acuerdo en los aspectos fundamentales de la fórmula para el reajuste, el incremento de la remuneración mínima, que eran dos, ¿no?, el costo de vida, y productividad. Y también prevería, al menos así se estableció en el debate, prever o establecer o tomar en cuenta criterios excepcionales, por ejemplo, profunda recesión económica, ¿no?, o desequilibrios entre salarios promedios y remuneración mínima y otros factores coyunturales que, de alguna manera, evitarían el incremento de la remuneración. Pero manejando los dos criterios que he mencionado, que son objetivos, uno es productividad y el otro es costo de vida, las previsiones económicas que se hicieron no eran negativas para, considerando esta estructura, lograr por fin tener un incremento de la remuneración mínima, que está controlado por criterios objetivos y no por situaciones subjetivas o de voluntad política o voluntarismo político, incluso muchas veces. Cuando hablamos, ha tocado usted un concepto crucial acá, que es el tema del desequilibrio, ¿no?, entre salarios promedios y remuneración mínima. ¿Cómo estamos ahora mismo de lo que sabemos en ese cruce, en esa intersección? Bueno, hasta donde yo he seguido el debate, no hay un supuesto de esa naturaleza, que es uno de los opuestos previstos en el debate para, de alguna manera, no generar un incremento de la remuneración, ¿no? Los salarios promedios están bordeando, según planilla electrónica, si mal no recuerdo, los 2.200 soles, ¿no? Salario promedio asalariado formal, ¿no? Régimen privado. Entonces, creo que todavía hay bastante trecho, ¿no? Entre 930 soles y 2.200 de promedio, creo que hay un margen amplio, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta también que siempre que se habla de deuda social, no hay que olvidar que también hay una deuda social en el tema de la remuneración mínima. Durante mucho tiempo los reajustes no se produjeron atendiendo a los factores objetivos. Hay que recordar el ciclo económico, ¿no?, de crecimiento que tuvo el país. Hubieron reajustes de la remuneración mínima, pero no en los montos esperados, porque nunca existieron criterios objetivos, ¿no? Todo esto dependía de una voluntad política del Poder Ejecutivo. La idea es de que los criterios objetivos impidan que, de alguna manera, la discrecionalidad política entre a tallar en temas de derechos fundamentales, ¿no? En este caso es un derecho fundamental percibir un mínimo o un trabajo mínimo de horas en el régimen laboral, ¿no? ¿Cuánto aguantaría un incremento? Si estamos hablando de esos 930 soles, que como decía, están lejos, ¿no?, de la canasta básica familiar y, como usted dice, bastante lejos del promedio de los sueldos, hay que, por supuesto, reiterar formales, ¿no?, de planilla electrónica. ¿Cuánto aguantaría, a ojo de buen cubero, ese incremento aplicando estos criterios técnicos que usted remarca? Mira, creo que quien mejor está en la posibilidad de dar una respuesta es un economista del trabajo. No me atrevería a decir cuánto sería, pero lo que sostengo es lo siguiente, ¿no? Si hay una fórmula que, salvo ciertos matices técnicos de escasa relevancia, está acá completamente cerrada, que tiene además factores objetivos, que son además factores que se vinculan a costo de vida o inflación, ¿no?, que de alguna manera son criterios económicos de estabilidad o inestabilidad económica. Sumado a la productividad, que también es un criterio objetivo medible, bueno, hay también varias aproximaciones a la productividad, puede ser una productividad por sector, puede ser una productividad total, en fin. Pero si son criterios objetivos y el debate parte de reconocer que se requieren de criterios objetivos para que esto, de alguna manera, esté fuera del criterio discrecional político, entonces me parece que hay que seguir los criterios objetivos, ¿no? Y cuando se den las condiciones negativas para no aplicar el incremento, esas condiciones negativas que de alguna manera aluden a supuestos críticos de la economía, pues simplemente no se aplica el incremento. Entonces no habría que temer, ¿no? Me parece, parece que es racional todo esto, ¿no? Es bastante interesante, sí. A ver, pero, a ver, para que el televidente un poco se acerque a la discusión. Cuando hablamos de la canasta básica familiar, cuando hablamos de 1.500 soles, en nuestros países vecinos, ¿no?, en países equiparables, digamos, los que están en la Alianza del Pacífico, ¿no?, con el Perú, Chile, México, Colombia, que son economías incluso más grandes, pero, digamos, ¿no?, a donde más o menos aspiras o te ves, la canasta básica, ¿suele ser un referente de sueldo mínimo, de salario mínimo? Bueno, es uno de los criterios, ¿no?, digamos, uno de los criterios con los cuales puedes medir la capacidad o, digamos, el poder de compra del salario, ¿no?, bajo el supuesto de que quien concurre al mercado de trabajo, ofreciendo su fuerza de trabajo a cambio y una remuneración, es para comprar bienes y servicios de su asistencia, ¿no?, y eso se expresa en términos estadísticos y económicos a través de los bienes y los servicios a los que accedes para tener un nivel mínimo de satisfacción. Ahora, lo que tú has señalado es, claro, depende con quién te compares, porque si te comparas con algunos países donde hay negociación colectiva, entonces los salarios promedios están por encima del mínimo, es evidente, ¿no?, porque, digamos, la negociación colectiva tiene una capacidad de redistribuir la riqueza que se genera en la empresa. Si tú vas a compararte con países donde la negociación colectiva está prácticamente desaparecida, como es el Perú, entonces tu parámetro de comparación es muy disímil, ¿no? En los países donde hay sistemas de negociación colectiva fuertes por rama de actividad, no requieres tanto del salario mínimo porque generalmente la riqueza se distribuye a través de este mecanismo que además es un derecho fundamental, ¿no? Y obviamente estamos hablando de negociación colectiva legítima y legitimada en contextos donde, digamos, las partes negocian de buena fe, negocian con acceso a información sobre el mercado de trabajos o de salarios y donde el incremento salarial persigue la productividad, ¿no? Es que hay un desfacente productividad y salario que tú no sabes eso podría generar también hasta contextos inflacionarios. Entonces, creo que ya hay bastante, mira, hasta hay estudios de los últimos nobles de economía, estudios con poblaciones que comparan los efectos del salario mínimo, ¿no? Entonces, creo que ya ese debate me parece que ya está inclinado más a favor de esta visión económica más institucionalista, más próxima también a ver la economía como una herramienta para también promover la vigencia de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo, ¿no? Ahora, usted recuerda que una particularidad del Perú es que la negociación colectiva está casi desaparecida. Los críticos de la otra orilla le van a recordar que la informalidad en el Perú también es muy superior a varios de estos países, incluso, ¿no?, que tienen informalidad y que han visto la informalidad incrementarse. Estamos hablando de una informalidad que ronda el 80% probablemente del empleo y que tiene sus complejidades. Pero, ¿para usted qué papel cumple un fenómeno como el de la altísima informalidad en el Perú a la hora de hablar de estos temas y particularmente de un incremento posible del salario mínimo? Bueno, la informalidad siempre va a ser vista y creo que todos coincidimos como una suerte de lastre para el desarrollo, ¿no? Nos impide, de alguna manera, generar una mejor perspectiva de desarrollo futuro, ¿no? Por varias razones. La primera que tú señalas es que, claro, ¿no? ¿Cómo hablar de vigencia de derechos, entre ellos el derecho a la libertad sindical y dentro de ella la negociación colectiva en un universo de asalariados informales, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué ha hecho el Estado para que esos asalariados informales no sigan permaneciendo en la informalidad, ¿no?, y pasen a la formalización? Y algunos te van a decir ahí, bueno, hay que reducir los famosos derechos laborales que son vistos por ciertas perspectivas económicas como sobrecostos, ¿no? En un país de bajos salarios. Suele ser la respuesta, así es, ajá. Claro, suele ser la respuesta común, ¿no?, de cierto discurso que, bueno, ha predominado. Pero, claro, tú analizas, por ejemplo, que desde el año 2001 a la adelante, desde la época del ministro Villarán, se aprobó una ley, se promovió una ley de creación de un régimen laboral distinto, con menores derechos para los trabajadores de la microempresa, luego se extendió a la pequeña empresa, luego desaparecieron los criterios de número de trabajadores y nos quedamos solos con los criterios de venta para definir micro y pequeña empresa y cuántos se han formalizado, ¿no? Al final, el paraíso de la formalización no llegó por la vía de la reducción de los supuestos sobrecostos laborales, ¿no? Entonces, esa política creo que ha fracasado rotundamente en sus postulados. Una política, además, que tenía serios cuestionamientos desde el principio de igualdad, ¿no? Ajá. Y se nos termina el tiempo, pero ¿qué expresa el retiro de las normas que había propuesto la presidenta del Congreso? Que creo que iba un poquito en esa línea, ¿no? De bajar esos sobrecostos a los que se refiere, ¿no? Esta típica respuesta a la que usted alude. ¿Qué expresa el retiro de esto? ¿Es, en todo caso, va en la dirección correcta, según su perspectiva? Yo creo que, más que expresar una reflexión sobre la ruta equivocada que se ha seguido, expresa una reacción política frente a un eventual rechazo y a una eventual, de alguna manera, crispación de los ánimos de las organizaciones de trabajadores, ¿no? Que tienen capacidad de movilización, por más que estén debilitadas hasta ahora. Y se ha medido políticamente el efecto que esto ha podido tener y se retiraron, ¿no? Pero yo creo que muchos y muchas siguen convencidas de que esas son las recetas, a pesar de que la evidencia demuestra que no nos han llevado a ningún paraíso de la formalización, sino que seguimos con altos índices de informalidad, ¿no? Y la respuesta no va por ahí, ¿no? Altísimos, altísimos y preocupantes. Sí. Cristian Sánchez, muchas gracias. Exministro de Trabajo y Promoción, por supuesto, especialista en esta importantísima materia. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar. Tenemos un programa económico hoy. Eso está muy importante y muy interesante. Vamos a regresar con...